bienvenidos a viernes z hoy inauguramos uno de los subgéneros más explotados durante la década de los 80 y 90 el ninja ese misterioso guerrero mercenario japonés que llevaba adelante sus ataques usando infiltración y engaño por ende es mucho más probable que se viera así y no como un fugado del instituto del quemado y si de cine ninja se trata estamos obligados a ir hacia la reina del hormiguero la bien amada canon films y shoko sugi el rey de la patada encapuchada revenge of the ninja es la segunda en lo que se considera una trilogía que concluye con ninja 3 la dominación una peli de ninjas y exorcismos o sea la vamos a tener en esta sección y comienza con enter de ninja protagonizada por franco nero si un italiano que nunca tiró una patada haciendo de maestro ninja pero que gracias al mencionado atuendo podía ser reemplazado por cuatro coreanos distintos sin que te des cuenta en esa peli como enemigo estaba yo kosugi tras el éxito de la 1 la demostración de habilidades de kosugi y su mucho más pequeño sueldo decidieron darle el protagónico pero por qué arrancamos por la 2 bueno porque si me canta el corto el día que vos tengas un canal puedes empezar por la 1 o no así que afilen el shuriken y a no tirar bomba de humo esto es revenge of the ninja y comienza estamos en tokio a ver es una casa de té en hurlingham pero dale tokio hay una familia retranca y de repente algo se agita entre los yuyos ninjas el dengue marcial contra el verde de la naturaleza pasan completamente inadvertidos vistiendo negro y rojo de hecho no los veo si alguien logra detectarlos por favor me lo ponen los comentarios donde están el director es sam firstenberg también conocido como sam primero en pija tras 10 minutos la familia con déficit de atención finalmente detecta a los mercenarios y éste sale a espantarlos con un escobillón que son ninjas boludo no son perros cogiendo uno creería que la reacción natural es subir en dirección contraria no para esta gente si fuera titanic cabecean el iceberg la mujer es obsequiada con histerectomía y aeroventilas lumbares el niño pidió que le compren la villiquen lamentablemente le llegó la shuriken nadie está a salvo en una peli de canon si querés rehenes ponés nn la madre abandona un bebé en el yuyerío entre los pumas los mosquitos y la yarará lo menos peligroso es un ninja luego se toma el flechabús dirección purgatorio y los ninjas frenan para una foto grupal gran lección laboral si terminas un trabajo bien hecho que se entere el mundo lo que no se nota no pasó alguien viene todos huyen a izquierda o derecha miguel en un gesto antibrecha toma por el centro se trata del pepe basualdo y su amigo americano el pepe atestigua la devastación pero banca no guardes el paraguas que sigue lloviendo ninjas pepe los despacha no en menor medida gracias a la peritonitis fortuita que sufre este muchacho al toque le regala algunas flechas y pepe responde gracias pero no necesito permitime que te las devuelva y guarda con su amigo americano que así con la pinta de dueño de inmobiliaria que tiene y todo es una máquina de matar ninjas pepe entrenado en el arte tucumano de pelear entre las cañas despacha 3 y ahora llega el ninja de los village people ernesto desperdicia una bomba de humo que no sirve ni para ocultar su vergüenza en un grave error conceptual los ninjas atacan a la espada de pepe es a él muchachos al que sostiene el arma teneme esto un segundo ahí va gracias y como te peinas raya al medio el héroe huye pero lo salva el editor finalmente la masacre concluye y el lugar quedó como una fiesta de los power rangers en north delta ahí nomás llega una vecina a preguntar si le prestan un destornillador tal vez no sea el mejor momento su amigo americano le dice oime no puedes seguir triste por el sangriento asesinato de tu familia hace 10 minutos vivís en el pasado chabón venite conmigo a los estados unidos pero la vecina le dice no confío en su amigo americano mira el zoom que le sospechoso pero bueno estamos en la tierra de la libertad seis años más tarde pepito el niño vinchuca ha crecido para convertirse en un joven con profundo sentido de la estética observen ese osado suéter rosa lacoste coronado por una gorra que aún siendo detalle más grande no puede cubrir la superficie entera de su marulo oversize pero que está perfectamente combinada con sus pantalones y zapatillas y en un 2023 donde los villanos en exclusivamente blancos heteropatriarcales que refrescantes ver a un grupo de bullies compuesto por cuatro latinos y un niño en bicicleta enseguida conocen a pepito la amenaza de suéter magenta quien con 0,2 newton de gramos fuerza y la masa muscular de un hámster les patea el orto hasta que el pepe mayor aparece a cagarlo a pedos con un traje y corbata también de gusto impecable esta familia vuela por la autopista de la alta moda la vecina reaparece por lo visto lo siguió hasta américa más tarde en el dojo pepe es asediado por una rubia más oxigenada que tanque de buzo pero pepe le dice no linda he jurado no usar más la katana maltratada y todo no puede resistirse al adonis japonés una facha tremenda acarrea una gran responsabilidad al parecer junto a su amigo americano están por abrir una galería de muñecas japonesas pero el pelotudo de pepito ahora luciendo una relajada chomba color lima rompe la estatua para revelar que tiene más heroína que el sistema endocrino de kit richards la oxigenada le dice que es polvo para hornear y calate esta en realidad ella es la minuza de su amigo americano que es traficante la verdad que con ese zoom tendría que haber confiado en mis instintos así el plan de su amigo americano fue viajar a los estados unidos junto a un ninja para seis años más tarde abrir una galería de muñecas y recién ahí poder traficar heroína la paciencia y la pelotudo es absoluta a veces se parecen continuando con su display de magnífica imbecilidad visita estereotipo mafioso italiano y le dice que necesita su dinero ya mismo no conforme procede amenazar de muerte a la mafia cómo y por qué lograr salir de su oficina con todos los órganos internos funcionando es algo que supera mi comprensión pero enseguida lo vemos en la inmobiliaria preparándose para una incursión de destrucción ninja porque si él es ninja mirar su mes no si es es el malo él es el malo comienza por visitar a este tano que anda de picnic así para doble ocultar su identidad usa una máscara de cotillón con la capacidad reflectiva del telescopio joven la plena luz del día le dice disculpa que te interrumpa la meona pero un ninja no perdona y ahora sale del baño sin el traje o sea ocultó su identidad frente al único tipo que no podía hacer nada al respecto porque lo mató y muestra su cara saliendo de la escena del crimen para cualquier testigo que ande cerca más tarde le toca a un informante de la cosa nástora que se come alto yurikenazo donde se supone que está el amo del disfraz lanzando la estrellita será este viejo con gorro bolchevique bueno al informante lo dejan convertido en paul stanley y cortamos a una comisaría donde juan simón un ex vocal igual que pepe está mostrándole sus dotes karatecas a un grupo detenido por portación ilegal de bigote sensual juan siente que se le están riendo y sin más provocación le patea la cara a este extra que le dijeron venite que es tranquila la filmación por derecha pasa un origofrénico en pañal que venía a hacer una denuncia y se vuelve sin un premolar simón se va como diciendo gracias muchacho no no gracias a vos la concha de tu abuela el tema que está todo muy ninja en las calles y el defensor central accede a consultar con el pepe para ver qué onda uno americano el otro japonés charla que en el idioma universal del traumatismo torácico pepe ofrece su expertise y confirma que la estrella ninja es una estrella ninja espero que no le estén pagando mucho resalto de la escena el amor por los colores boquenses de simón llena y se hasta los huevos el jefe de policía piensa este chino vende chaufán es un ladri y testea sus reflejos lanzando una taza de café caliente que el pepe captura derrotando sus sospechas y tres o cuatro leyes newtonianas en el proceso así tigre el dragón teléfono papu cuestión que los secuaces del mafioso averiguan dónde tiene la pichicata su amigo americano y van por ella pero justo llega pepe que es vilmente atacado con un montón de latas de aluminio vacías how dare you mi luchador favorito es el gran kaman este chabón que mira y se limita a gritar ok ahí va kaman pepe le hace casting para los ocho escalones a uno y kaman ya tiene reemplazo pero guarda porque hay un indio volador le doy crédito al director por dotar de personalidad estos matones genéricos el indio le explica cómo se discuten los precios en el mercado central a pepe pero tras una breve paliza decide oír el héroe salta muros como un alemán del este anabolizado y la cabineta que tenía turno para la btv mañana se ve trágica vete afectada el gran kaman dice dejame que yo bajo por acá y tras impactar un bonito impala la acción continúa en las calles donde ya contamos múltiples destrozos atentados contra el orden y por lo menos cuatro muertos consecuencias legales la única ley que rige aquí es la ley del mincha el gran kaman sigue vivo tal vez no sea el mejor tirador pero sin dudas de vuestra resiliencia y dedicación admirable el doble de pepe se agarra a la camio y es un muñeco no si no es un muñeco era un doble era y la secuencia termina con pepe convencido de que los dioses tienen algo contra él qué día de mierda qué vida de cuarta a todo esto su amigo americano ninja malo la concha de tu pieja en pieja de concha a todo esto su amigo americano ninja malo visita el dojo y la vecina medita no labura nadie en esta peli el timado de la máscara reflectiva busca el niño que atestibó el contenido falopeante de las estatuas las cuales han sido robadas y por ende ya no constituyen prueba de nada pero dale la vecina agarra un pimentero no hay un rifle una motosierra ajá no te la esperaba este para condimentar ensalada de dientes inmediatamente cambia de forma tamaño y género para pegar este salto se come un punetazo pero sopla una bubucela que le regaló la hinchada de morón y hace la que hizo tu papá cuando cumpliste dos años no hay alguien que no se anilla en esta peli su amigo americano dice de tim bar y de doping way te hago cagar a través de la pared y así muere la vecina irónicamente pegada a una medianera como la chismosa que fue durante toda su vida en lo que yo ya me siento obligado a describir como un modo super andy el tetra pelotudo este se saca la máscara en la escena del crimen no si hay que ir a la escuela para ser pelotudo así el más albete escapa y pepe larapiento con ocho huesos rotos retorna pensando al fin en casa al veros voy a relajar y la concha de mi madre arruinaron la pared la tela esa sale un huevo y medio a todo esto lo tenemos a toro tan acá un ponja que viste en 400 películas montado a la oxigenada el ninja cornudo aparece y su secuaz dice no es lo que parece estoy no no se le ocurre nada y lo cagan matando su amigo americano la caga pedos por ser incapaz de usar pantalones más de ocho minutos seguidos en un mes le explica que debe encontrar y secuestrar al pibito pero como no quiere procede a hacerle un truco que aprendió cuando vendí herbalife pepe ahora quiere saber qué carajo está pasando así que junto a simón planean interrogar a los ymca y que ya no son ninjas sino pandilleros y frecuentan un parque infantil los muchachos le responden chupamelo dos huevos lo cual es absolutamente entendible visto que en ningún lado de la constitución figura un artículo obligándote a responderle nada a nadie en medio de la calle pero el problema es que pepe trae cuatro decretos de necesidad y urgencia en forma de pies y puños el héroe es lanzado por los aires parece que no entienden la gravedad no afecta a este tipo la tostada del ninja siempre cae del lado sin dulce ahora no le quiero quitar peso dramático esta lucha pero recordemos que simplemente los tipos estaban tomando mate en la plaza y ni siquiera sabemos si saben algo el modo que sea no se los ve con muchas ganas de pelear este le erra al palazo por cuatro metros la consecuencia huevos inflados y arañazos su esposa creerá que tiene un amante los castigos del ninja se multiplican al infinito pero cuidado miguel que se fue persiguiendo el que vende manzana caramelada ha vuelto y tiene un arma el campo de fuerza místico ninja repele los proyectiles y pepe responde te portaste mal te voy a dar con el cinto listo ahí termina esta larga y sangrienta golpiza que puede ser retirada de la peli con las mismas consecuencias que quitar la pesa más alta en una torre de yenga ahora comienza la lucha que puso en jaque a un millón de progres mujer blanca contra niño asiático cuál es más políticamente correcto que lo cague la trompada él es hetero patriarcal sí pero representa una minoría ella es extremadamente blanca y por ende maligna pero tiene útero no me obliguen a elegir que dios lo juzgue pepito es medio menso ahora ella lo caga chirlos a hacer la tarea pendejo vas a ver cuando vuelva a tu papá del trabajo ahí vas a cobrar en serio cortamos a la guarida de su amigo americano que lo tiene el sobrino desempleado dando una mano pero ponete una remera nicolás es un trabajo serio este mirá la yoguineta que se clavó o sea se despertó hace 10 minutos ni desayunó no lo lastime grita ella pero pelotuda hipócrita lo cagaste a trompadas y lo secuestraste quedate tranquila le dice su amigo americano cambiando de tema tenés hambre porque hay bife hoy me tengo que hacer los trámites ninja le dije a nicolás que no puede jugar a play pero ella al toque lo traiciona y revela todo a pepe que si le pedí que sume 2 más 2 le da 22 son las gatas flora traicionaste a todos y ayudaste a ninguno el castigo es un tiro decapitación katana no muerte por sauna tanto para ella como para pepito buen plan estoy seguro que va a salir bien así dejate la báscara no sea cosa que ella sospeche quién sos pelotudo meteórico ahora pepe se prepara activa una caja más lenta que cine ruso y la parafernalia asesina lo espera su hijo y el futuro del país pueden esperar antes debe celebrar dos misas de pascua y un bautismo budista chabón mirá lo que es esto es todo oro manda esas muñecas a la concha de saturno y vende esto pelotudo ahora sí pon el ventilador lidiana en potencia 3 y está listo para la venganza del ninja su amigo americano llega hasta el refugio mafioso el guión dice que está ahí pero yo no lo puedo ver si alguien logra detectarlo me lo comenta allí va quien levante la vista seguramente lo confunda con un cormorán extraviado gracias a un pasado laburando en la gomería del tío su amigo americano lanza una ofensiva de miguelitos que desfiguran este pobre simplón enseguida hace un ataque maestro y le dice no me aplaudas no hace falta pobre jorge que no hizo el curso de arma corta convencido que con alzar el arma alcanzaba para desactivar al enemigo paga el precio total por su ignorancia pepe también ha llegado fondo gris frente verde ropa negra 2 de la tarde indetectable mire lo trepar no por nada le dicen el hombre gato de lugano maridos el piso 20 no protegerá a sus hembras enseguida encuentra oposición y le dice prueba mil chicle es de gusto mentol y muerte hace cuánto tiene la boca llena de clavos yo diría que desde que empezó la peli la vida del ninja es impredecible para qué arriesgarse nuevamente otro que falló el curso de pistolas era disparar desde lejos no acercarse sin gatillar simples instrucciones fácilmente olvidables en el fragor de la batalla pepito se libera y la emprende contra nicolás otro fracaso para su currículum la oxigenada que sigue teniendo prohibido usar pantalones aprovecha y pide empanadas a todo esto su amigo americano distrae unos guardias con unos malabares que así son lindos pero podrían disparar el capo mafia la paga por meterse con el más ninja pijudo y ahí está simón que le dice hasta acá llegaste juan qué pasa papu sólo le puede pegar a pelado con bigote mira tu estómago te lo presento encima después tira traición obvio le guerra estando a dos metros y sigue pifiando vas a deforestar la oficina inútil llega pepe y su amigo le confiesa qué mufa que sos hermano me cago en el día que te conocí hora del enfrentamiento final el bien y el mal cara a cara y como dicta el código ninja la batalla será en una cancha de volei el primer duelo es dígalo con mímica tenemos un empate ahora es gimnasia artística y forma con espada nuevamente tablas pepe tiene una bomba de humo que no entiendo qué querés ocultar tu incapacidad táctica para lo único que sirve es para dañar el piso de la cancha que entre paréntesis la están haciendo mierda y el consorcio va a armar un quilombo bárbaro su amigo americano lo captura pero enseguida lo rebanan y era un muñeco por eso la cantidad de decisiones pelotuda tenía el cerebro de mimbre dónde están ahora ninja ninja cusi pero es una mano robot para 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 un toque a ver pasó de ser ninja al dueño de industria light and magic muy op y si no estaba en el agua entonces si estaba en el agua con un robot aparentemente el ninja ríe en la cara de la electrocución escucha me vamos a charlar más allá le dice dale pepe se asoma y su amigo americano le hace la empujada del fiscal depresivo pero dios salve a este gancho y a este muñeco el héroe retorna y su amigo americano dice hagamos un asadito dejemos de pelear dale le dice pepe a mí me gusta la entraña la tuya su amigo americano muere pepito aparece y la oxigenada que cuenta con unos 16 cargos criminales por la asociación ilícita conspiración para narcotráfico secuestro y asesinato violencia contra menores y exposición indecente sonríe en fin la peli nos enseña una lección muy importante a veces la violencia es inevitable y dilatarla sólo genera más destrucción que esperar seis años para poner una galería de muñecas japonesas junto a un socio quien ignora tus intenciones de llenarlas con heroína es un mal modelo de negocios te gustó el vídeo seguí sin detectar al ninja es suscribirte darle like y que la katana sagrada atraviese a tu vecina